Producciones clandestinas music, my fucking company, porque yo soy verdadero, entiendo lo que te digo, tú lo que estás a pie y relao, te estás rompando de dinero, de mucha torta de hierro y lo que eres es un pastor revelao, sin gallerín ni gallinero, pues te voy a cortar el vuelo pa' que vea tu teatro aterrizado. Yo estoy sonando en to' lao' la cabrón de donde tú suenas, hace tiempo yo he sonado. Cari pelao, no tienes a nadie apagao, tú tienes la fin frisao y yo te tengo chiquiao. Desde que firmaste con Ro Baila no te crache, lo único que te ha cambiado son esas dos ojeras de mapache, no te agache, hablando mierda hace que me empache, tú no sales de ese H y hasta te produce un bache, tu película hace que diga cosas ridículas, pero de babilla no cargas ni una partícula, tú predicas, pero de que vales. Cristianito a ti te abusan desde Weeval y Alex. Supuesto zica que perdió la humildad y ahora explica que es un Karen gringa, que con mil letras se pica. Hay un Ro Baila que no tiene para nada, guagua salda, habla mucho de palma, bendito graba en Begarda. Cari pelao, ta rompando de dinero, de mucha torta de hierro y lo que eres es un pastor revelao. Sin gallerín ni gallinero, pues te voy a colcar el pueblo pa que vea tu teatro aterrizao. Yo estoy sanando en todos lados. Mera cabrón, donde tú suenas hace tiempo yo he sonado. Cari pelao, no tienes a nadie apagao, tú tienes la fin frisao y yo te tengo chiquiao. Si tienes alguna duda de quién es la escritura más dura, vete pregunta a la rapa que voy que te lo asegura, lo tuyo es mucha capote y diez mil bailas de pintura. Lo mío es verdadero rompiendo tu arquitectura. Pues te jura que si te pillo por el callejón, voy a hacer que vire directito pa' la religión. Tú eres la oveja, yo el pastor que te pastorea. Si te han dicho que yo lo machuco y no tienes ni idea, tírate de la azotea. Que chalco te coge abajo, ronca de que apaga el género y no hace tres carajos. Si de aquí un par de meses ya te lleva a quien te trajo. Con pute de una pata y hasta te quedas sin trabajo. Como que el día que bajaste, diablo el ma hijo de puta. Roncando con un pato, eso es lo cabrón que ejecuta. Ni tan cabrón no me te cuca. Te lo quitaron y te dieron con el mismo por la nuca. Taripelao, estás rompando de dinero, de mucha torta de hierro y lo que eres es un pastor revelao. Sin gallerín ni gallinero, pues te voy a cortar el vuelo pa' que veas tu teatro aterrizao. Yo estoy sonando en tu lado. No era cabrón, ni de tu suena, hace tiempo yo he sonado. Taripelao, no tienes a nadie apagao, tú tienes lápiz frisao y yo te tengo chequeao. Gordi y yo, los dos super bad, el verdadero, tu sabes que tu eres mi fanático cabrón y te lo han dicho. Ah, mira, Gordi y yo, los dos super bad, siempre hemos sido los duros socios y tu y tu jefe lo saben. Cabrón, entiende lo que te digo. Ejocu, 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 cabrón, si tú no te grabas y no pegarte, tú no te grabas y no pegarte. Tú dices que tú tienes pauta, que si esto, que si lo otro. Esa gente no te hace ni un ritmo, ni te pauta, no te hace ni un flyer. No te hace ni un flyer. ¿De qué es lo que estamos hablando entonces? Con tu yolo es verdadero, producciones clandestinas music. Y yo soy ingeniero, cabrón, yo pago mis pistas, yo mismo, ¿me entiendes? No tengo que estar gateando a nadie, ni a nadie, pa' que me graben, ni a nadie, pa' que me pauten, ni nada de eso. Oíste, así que cuando quiera la próxima rap rap, lo único que tiene que hacer es poner un pie en el bote. Oíste mi hermanito, oíste mi hermanito.